¡Qué lindo día! Yo escuchando a Bach que me encanta. Bueno, no traje ningún traje de baño, pero me voy a aventurar. Habrá moros en la costa. Okidoks. Here we go. Que nadie vea. Tuta, esta es la life. Hacer las cosas cuando menos preparado estés. Cuando te den las ganas de hacerlas. Y hacerlas para ti, para tu gusto. Rico. There's my clothes. Ahí quedó mi ropa. I hope room service doesn't come now. Espero que no vengan a traer algo al cuarto porque ya me fregué.